Un paso es uno individual Si hago dos, en peligro puedo estar Si cada paso tiene su salida Y la salida cuesta un paso más Cree en mí, por el cueste Lo que cueste Así llegaré Cada paso individual, un paso por vez La vida entera es montaña arriba Una piedra suelta es una piedra de caída Vas apurado queriendo llegar Pero todo lo que sube tiene que bajar Cree en mí, por el cueste Lo que cueste Así llegaré Cada paso individual, un paso por vez Música Que en mí, por el cueste Lo que cueste Así llegaré Cada paso individual, un paso por vez Un paso por vez Música 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 Música